Cuando quieras, ¿qué ha sido este año para ti? Este año para mí, pues un montón de cosas. Primero conocer a gente muy guay, muy guay, que me ha portado mucho. Luego también aprenderme a poner delante de la mirada de los otros. Y, no sé, sacarlo y aprender a expresar. La gente dice que yo antes no sabía ni enfadarme y he aprendido a enfadarme. No sé, sacarlo todo dentro y pasármelo muy bien. Ha sido muy guay, lo he disfrutado mucho. Gracias.